Esa mamita está pasando, pregunta qué es lo que te está pasando Los ojos que le quieren, nos van a estar dando Todo sigue igual, es de hacer los vientos que van a vivir Vamos a tratar, sin el amor, sin el amor, sin la paleta Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida Y después de la humildad de día, no sabe lo que vale la vida ¡Suscríbete! 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 ¡No me matan por ropa y cómodos! ¡A la tarde también la gente! ¡De la calle a sorprender! ¡No me matan en la derecha! ¡No me matan en la derecha! ¡Fueron los de Argentina! ¡Y esta allá por ahí! ¡Y esta allá por ahí el Chico de Fuego! ¡No puedo placer estar aquí! ¡Por primera vez! ¡Ya estaba bien! ¡Vengo con un ejército aquí detrás! ¡Ellos se llaman Fawar Epport Band! ¡Si me ruido también anda ahí! ¡Bomba! ¡11 años cantando ya estaba bien! ¡No haber pisado aquí! ¡Las tierras argentinas! ¿Qué estaba pasando? ¡Digo! ¡En toda esta letra de que yo nunca vine! ¡Han escuchado primero una vaina llamada Mi Chantin y Frye! ¡Si conocen! ¡Vamos a poner un throwback! ¡Vamos a volver ahí! ¡A ver si le suena esto! ¡Digo! 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 ¡Digo!